Hola familia, hola bellas personas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren de maravilla. Bienvenidos un día más aquí a mi canal, tu canal. Antes, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, le das a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que visitas sus nuevos videos. Hola familia, por aquí hoy es un video diferente. Yo vengo súper emocionada porque hace más o menos un mes estaba yo esperando aquí las ropitas que les traigo hoy de Shane, mi compra de Shane, el haul de Shane y los voy a compartir con ustedes. Quiero expresar mi experiencia. Es un grupo que ponen aquí que se llama El Rebolico, El Rebolico de Havana en Facebook y entonces estuve buscando y buscando porque estaba loca por comprar esas ropitas y entonces encontré ese grupo en Facebook y se llama Shane Havana. Y pues nada, llego a su mes porque las cosas hay que estar pidiéndolas por encargo, ellos trabajan por encargo y yo estuve mirando todo el catálogo que yo tenía y pues nada, yo lo voy a estar enseñando. Ustedes me van a estar diciendo en los comentarios cómo me queda esto, cómo va todo y yo estoy loca por probarme todas las cositas. Ahí está. La persona que yo les compro las cosas las manda por correo de la Havana aquí a mi provincia y pues nada, ya los saqué del paquetón que venían y los saqué todos los nailitos. Yo estaba loca por ver el nailito y todo y los voy a estar enseñando todo, todo y ustedes me van a decir a mí cómo me queda. Fueron vestiditos, solamente un accesorio que son un par de gafas que ustedes van a estar mirando y vamos allá. Yo todas las cositas las tengo por aquí detrás de cámara, las tengo arriba de la cama, mosquitos. Y primeramente vamos a estar probando este vestido que ustedes ven por aquí. Yo lo veo un poco corto, pero bueno, a lo mejor la talla me acompaña. Yo uso una M, una L, pero bueno, espero que mi compra no haya sido en vano y que me favorezca bastante. Así que me lo voy a estar probando y quiero que me digan en los comentarios señores cómo me queda. Así que yo me lo voy a probar y se lo voy a estar dejando por ahí en la pantallita para que ustedes estén mirando. Esto me encanta, es que está hermoso, está sin palabras, me encanta, me encanta. Este color, este así y es elastizado, lo mejor que tiene también, elastizado y la tela está divina. Este detallito de aquí de enlacito, estupendo. Las gafas, miren, lo que me encanta es el estuche. El estuche dice chain o she in, como se dice, y el estuche está precioso, está divino. Las gafas, wow, las gafas me encantan. Ese color me encanta. Déjenme poner eso por ahí. Miren, estas gafas están divinas, están preciosas. Lo que creo que se me va a ver es un poquito el ojo. Cuando me dé bastante el sol, se van a ver los ojos. Y yo que soy chismosísima, cuando esté mirando a las personas, me van a ver. Y miren qué lindo ese detalle de ahí, me encanta. Por aquí está este otro vestido, que ya me imagino cuál es, porque me recuerdo, cuando vi a la modelo, este vestido me encantó. Y más que a Lazarito, le encanta este color. Entonces, cuando él vea esto, cómo me queda. Bueno, esperemos que me quede bello, precioso. Ay, qué bello. Cuando él vea esto, es un bombazo. No voy a dejar salir con él, sola ni loca. Me encanta, porque este satín o algo así, no sé bien esta tela. Ven como que brilla. Wow, está divino. Él va enloquecer cuando me vea con esto, familia. Se lo juro, se lo juro, porque a él le encanta el malda. Y a mí, lo amarillo. Entonces, esa combinación la veo súper divina. Vamos a ver si no, me queda muy corto. Entonces, me lo voy a estar probando. Familia, ese que le acabo de mostrar, les digo que no me gustó para nada cómo me queda. Es una talla M, pero muy, muy ajustado. La tela como que no elastiza, está como el primero que les enseñé. Bueno, entonces vamos a estar probándonos este. Vamos a ver. Espero tener suerte, por favor. Dios mío, ya llevo uno que sí, otro que no. Entonces, yo espero que este sí, por favor. Que no puedo haber gastado tanto dinero y que no me sirvan cinco vestidos y me sirvan dos. Wow, es decepcionante. Entonces, vamos a estar revisando este. Que este. Ay, wow. Wow, wow. Miren. Miren esos colores. Miren qué belleza. Qué hermoso. Este elastiza bastante. No tanto, tanto, pero pienso que me quede menos ajustado que el lila o el malva que le acabo de enseñar y está muy lindo. Lo que más me gustan de estos vestidos es son este tirante. Esto sí me encanta. Y para las calores que hacen en Cuba va divino y estupendo. Así que vamos a ver cómo me queda este. Este va siendo uno de los me gusta más que el otro. Wow. Esto aquí está hermoso. Este detalle de aquí está precioso. Este me gusta. Lo siento más acogedor. Está divino. Me encanta. Este va siendo el preferido del primero. Esto ya me puedo imaginar que es lo que es. Yo espero, como dije, con el vestido malvo. Por favor que me sirva. Porque esto está divino. Esto es hermoso. Esto no tiene descripción. Voy a abrirlo y ya verán qué es lo que es. Y espero, espero, espero que me sirva que me quede bien. Dios mío. Miren, familia, miren. Es esta salita, esta falda, como quieran llamarle, que está divina. Esto se usa muchísimo y esto me encanta. Esta de él así, me encanta. Yo pienso que la salita, bueno, no voy a pensar. No va a ser que cuando me la pruebe, diga, no, que es excepción de nuevo. Y miren, y entonces la blusita, el topecito, miren esto. Este topecito. Ay, Dios. Yo espero. Bueno, vamos a probármelo y veremos cómo es que me queda. Porque con mi panza, familia, ya son dos bebés que han pasado con mi cuerpo. Y entonces nada, vamos a probarme este topecito. Me lo pedí por mi mamá y aparte porque me encantó. me encantó el modelo. Así que yo lo voy a abrir aquí delante de ustedes y lo voy a enseñar. Por fuera, así como queda. Como está y le voy a estar enseñando bien cómo me queda. Me encantó este color. Mi madre le encanta este color. Ella está atrás de este color con toda la ropa. Yo creo que casi toda la ropa que ella tiene ahora para esta primavera en Alemania es de este color. Miren, esto está divino, lindísimo. Me encanta, me encanta ese modelo así cruzado ahí. Porque saben que aún yo amamanto malena y cuando pueda salir con ella, me lo pongo así para el lado y me va súper bien. Me encanta también elastiza. Saben que yo soy un poquito gordita. Y entonces casi todo me lo he pedido así elastizado. Y creo que la ropa de Shane, no sé, no tengo experiencia en eso. Pero con lo que sé, la ropa de Shane casi todas son así de esta tela elastizada. Y me encanta. Por ahí lo voy a estar dejando como es que me queda. Esto de flores que va bien para aquí el verano en Cuba. En Cuba siempre hay calor. Así que estos colores así van a quedar divinos. Aquí nunca hay frío. Y entonces cuando hay frío es una pasada, una enguantadita, nos ponemos y ya. Y miren. Miren esto, qué hermoso. Esos colores me encantan. Me encantan esos colores. Y lo más llamativo de esto es que recuerdo cuando se la vi a la modelo. Es esto de aquí. Este cortecito que abre aquí el muslo. Yo pienso que no me quede tan corto. Vamos a ver. Porque me lo pongo así y me llega más o menos cuatro dedos menos de la rodilla. Y hay que ver porque cuando me lo pruebe de aquí, de la cintura, el maletero mío me lo va a levantar. Y entonces les voy a estar enseñando cómo me queda esto. Y por supuesto que vamos de mi clase. Entonces no podía dejar de faltar algo así. Que esto se está llevando muchísimo. Lo he visto demasiado aquí en las calles de Cienfuegos. Y me ha encantado. Me quedo asombrada. Me encanta, me encanta. Miren. Todo lo que compré fue vestido. Todo fue vestido. Un angelito por aquí. Miren. Había otro modelo, pero no pude alcanzar a él. Ya el señor, el muchacho que me lo vendió, lo tenía agotado. El otro modelo no era así, de este cuellito. Sino que era de mangas y normal. No el cuello, sino normal. Así lo tenía el cuellito. Pero igual pienso que este está también muy lindo. Me encanta. Está divino. Por ahí lo voy a estar enseñando también cómo me queda. Yo solamente les pido a familia que me comenten cómo me están quedando todos estos vestidos. Yo, en mi aceptación, me encantaron. De verdad que sí. La tela está divina. Me encanta, me encanta. Y elastizado igual. Tiene un elástico muy bueno. Me encanta. Para terminar, este sí sé cuál es. Este lo pedí para algo especial, para algún cumpleaños o algo. Sé cuál es este porque este color así oscuro, negro completo, yo digo, ya sé quién es. Y este me encantó porque de hecho lo tenían puesto en un video en el grupo de muchachos. Y a la chica le quedaba estupendo. Me encantó. Así que lo voy a estar abriendo porque ustedes deben estar inspirados. Y si te acaban de abrir el paquetico. Miren. Este está divino. Divino. Yo soy una chica joven, 22 años, para... Pero ya tengo que ir vistiéndome un poquito más privada porque tengo dos bebés. Y no me gusta salir de la batalla con un vestido corto y mis dos niños. Me siento que estoy faltando el respeto, no sé. Este viene mirado. Miren. Esto está divino. Por aquí no van a ver bien el modelo, lo que es el modelo, miren. Pero cuando yo me lo ponga y ustedes lo vean, ya verán lo hermoso que queda. Y lo lindo, lo bueno es que es súper fresco, es anchito y la tela te cae en el cuerpo. Este me encantó. Este corte aquí así, que me quede así en el cuello. Esto me encanta. Bueno, por aquí pueden ver que enlace estos huelitos por aquí. Este vestido me encantó. Este fue, ya este es el último que van a estar mirando por aquí. Que esto lo pedí para alguna cena, algún cumpleaños o algo que tengamos que hacer. Este es súper especial, que me encantó. Me hubiera gustado que hubiera tenido otro color, otros colores, pero había solamente negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!